Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo. El pleno ordinario del mes de enero. El concejal Paco Navarro no se incorporará hoy porque está con motivos laborales y Quique por temas de estudios. Se incorporará en breve. Quique, sí, se incorporará en breve. El primer punto del día es la aprobación del borrador del acta de la sesión anterior, de fecha del 23 de diciembre del 2019. Vamos a comentarles por el acta. Pasamos a votación, votos en contra. Abstenciones. Se aprueba con unanimidad. Bueno, pasamos al punto número 2. El dictamen del expediente 13.301. Dictamen de la Comisión de Hacienda, Igualdad y Políticas Inclusivas relativa a la aprobación del plan anual de subvenciones del Ayuntamiento de Chiva para el ejercicio 2020. Este punto se trae todos los años, se trae al inicio de año para aprobar las subvenciones, las líneas de subvenciones de todas las subvenciones que reciben por parte del Ayuntamiento de Chiva. ¿Vamos a un comentario? Hola, buenas tardes a todos. Sí, yo quería un poco reiterar lo que se habló en la Comisión. En el plan de subvenciones están, bueno, por los mismos importes, son muy parecidos a los del año pasado. Pero sí que hay unas subvenciones que están estipuladas por concurrencia competitiva, pone exactamente. Entonces, yo ya pedí en la Comisión que cuando se estipularan lo que son los requisitos de esas competencias para poder optar a estas subvenciones que se nos hicieran llevar a todos los partidos políticos para que pudiéramos participar y ver exactamente en qué consiste. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. En la Comisión, mi Ciudadanos votó, bueno, se estuvo también. Estuvimos, hemos estado revisando la, sí que son todos los importes iguales o parecidos y le encontramos también lo de la novedad de la subvención de concurrencia competitiva de jóvenes deportistas y subvención de subvención competistas y subvención de competencias y subvenciones deportivas y subvención de subvención de subvención competencia competitiva a empresas y emprendedores que la concejal nos dijo que hay 100.000 euros que era para el empleo y para la comunidad. Ahí no lo explico, entonces también, pues, también solicitamos porque estaban que se iban a crear unas ordenanzas y unas bases para el tema de cómo darlas a los clubes deportistas y a las asociaciones deportivas entonces pues también nos gustaría que se nos hiciera llegar por lo demás, pues bueno, pues nuestro voto será, aunque en la comisión ya estuve hasta aquí se nos explicó eso, será a favor Buenas tardes, a ver, el voto de Adu va a ser absencial, lo razono Carmen estuvo en la comisión y nos ha quedado claro de que no ha dado tiempo a hacer modificaciones, ¿verdad? Modificaciones al sistema de obtención de las subvenciones entonces, consideramos que por ser un sistema obsoleto, que sigue el sistema de concesión del anterior partido en el gobierno tenemos que abstenernos, no estamos en contra, pero estamos a la espera de que haya la modificación que decimos además de la carencia de participación ciudadana en su administración por lo tanto, será abscetado Bueno, pues el voto del Partido Socialista va a ser a favor, como se comentó en las comisiones informativas pero sí me gustaría saber, bueno, si se habló de que evidentemente explicaría lo que era la concurrencia competitiva entonces, hemos visto una guantía de 100.000 euros para, destinada a empresas y emprendedores y sí me gustaría que nos explicarais cómo vais a valorar los porcentajes a la hora de, bueno, pues de dar estas prestaciones a que las solicite, ¿no? Eso sí que me gustaría que lo explicarais ¿Vale? Gracias Buenas tardes, Norberto Perdona, pero lo puedo hablar muy bien Vamos a ver, los 100.000 euros para empresas y emprendedores no es una subvención para empresas y emprendedores La Asociación de Comerciantes, por ejemplo tiene una subvención anual de 2.000 euros que ha sido por primera vez en 2019 lo que pasa que tenía que estar en ese apartado para poder trabajar después con ese dinero que os explico Esos 100.000 euros es para desarrollar un plan de empleo municipal ¿Vale? Es para contratar personas que están en riesgo de exclusión social o desempleadas mucho tiempo Y otra parte de esos 100.000 euros es para bonificar a empresas de nueva creación, porque ya están instauradas en el término municipal de Chiva que contraten a personas del municipio ¿Vale? Estamos desarrollando y en contacto con el municipio de Seste porque ya tienen uno y queremos desarrollarlo ya durante este primer trimestre del año Todavía no sabemos porcentajes y demás pero tenemos que establecer algo que sea sensato Es decir, te pongo un ejemplo Si contratas a una persona un año mayor de 45 años ya bonificamos con 3.000 euros o lo que consideren los técnicos ¿Vale? Hay que hacer todavía los cálculos y hay que empezar y partir de cero y otra parte sería para contratar personal no cualificado directamente desde el ayuntamiento ¿Aquí era la base? Sí, claro Eso cuando lo tengamos desarrollado ya lo llevaremos a la comisión y todo eso Que eso es trabajo o sea, no sé Eso es de un mes para otro Hay que desarrollarlo Lo que pasa Que está en el apartado S en el presupuesto pero no es ninguna subvención directa a nadie ¿Vale? Pues muchas gracias porque es un aguante importante y evidentemente pues bueno el objetivo es bueno el resultado ¿Vale? Gracias Pasamos a votación ¿Votas a favor? ¿Abstenciones? El punto número 3 es el expediente 671 que es la moción de la Asociación Plataforma Pro Hospital General Comarcal presentada por el equipo de gobierno relativa al apoyo para un hospital en nuestra comarca Bueno, la propuesta del hospital la propuesta es para los hospitales crónicos médicos de larga distancia La Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria la Sociedad Valenciana de Geriatría Sindicato Médico y otras entidades y profesional de la salud alertan de las carencias de camas hospitalarias de crónicos media y larga distancia Por ello la plataforma Pro Hospital no quiere ser ajena y se suma a sus voces proponiendo un hospital de crónicos media y larga distancia para la Comarcal de Buñolchiva y pueblos adyacentes Un hospital que no solo cubrirá nuestra comarca sino que también a otras poblaciones de las comarcas de Arquenautía los pandecturias por su cercanía con nuestra comarca Estamos ante poblaciones que además envejecían en situaciones de dependencia y con una cronicidad cada vez mayor de las enfermedades Este hospital sería una herramienta eficaz, sostenible y de calidad para la atención a las personas con enfermedades crónicas y que prestaría una continuidad asistencial a los pacientes pluripatológicos y que vería mejorada su calidad de vida con la rehabilitación y la atención sanitaria Muchos de estos pacientes presentan dificultades de desplazamiento a menudo se añaden también problemas sociales y económicos que requieren ayuda también de otros profesionales En este hospital se establecerían objetivos terapéuticos adoptados a la situación del paciente teniendo en cuenta su pronóstico y calidad de vida y se estaría en coordinación y organización con las residencias de la zona Cabe recordar que la unidad hospitalaria y domiciliaria tan solo en nuestra comarca se atendieron en 2017 y 2018 cerca de 40.000 atenciones sanitarias lo que manifiesta la gran necesidad de crear este hospital Este hospital también sería una gran ayuda a las personas que ven como tienen que ser ellos mismos los que tienen que proporcionar la atención sanitaria a los enfermos agudizando muchísimas veces por qué el propio cuidador tiene una avanzada edad que necesita también de la atención sanitaria continua El contenido de la resolución se da cuenta de la resolución de la plataforma por hospital ¿Se está en la propuesta? ¿Se está en el pleno? ¿Un comentario? Sí, desde el Partido Popular vamos a votar a favor porque efectivamente pensamos que la necesidad de un hospital de crónicos y de gente de media estancia pues es necesario para la comarca se ubique donde se ubique es una necesidad que tenemos todos entonces vamos a votar a favor Desde el Partido Popular vamos a votar a favor también como no puede ser de otra manera y pediríamos que si conseguimos que se haga que se nos facilite a toda la población los medios de mayor facilidad para acceder al mismo pero por supuesto que está en la opción por tener Ya en la comisión dijimos que a votar vamos a favor por supuesto es súper importante que haya un hospital aquí en la comarca y además por ser un municipio chiva mayor el equipo de gobierno pues debería pelear para que fuese en chiva por supuesto la apoyamos Bueno, pues nada el Partido Socialista también va a votar a favor pero bueno creo que lo comenté si no lo comento no sé en la moción he visto una serie de mezclas entre algo que pues no sé creo que está trabajando asuntos sociales y el próximo punto que viene también al hilo de esto explicaré bueno tenemos un hospital a 22 kilómetros en Liria el cual dicen que bueno ahí está el edificio pero pues no no está dotado de la suficiente marinaria de bueno de rayos X placas resonancias demás no de personal sanitario como enfermeras médicos entonces pues bueno no sé yo voy a votar a favor ojalá surgiera el milagro de que en esta pobre que se tiene un hospital pero vuelvo a repetir creo creo que pues no sé se podría empezar por pues pues por un ambulatorio con especialidades como por ejemplo Buñol vale y porque hasta ahora hemos conseguido una magia una ambulancia y a tiempo parcial ojalá salga al hospital vale pero sí que me gustaría también que la plataforma trabajara también en una línea un poco más con más posibilidades y ya está vale gracias Buenas tardes bueno desde el grupo municipal Izquierda Unida aprovecho la intervención tanto para el punto 3 como para el punto 4 que van en una dirección muy parecida Izquierda Unida va a votar a favor de las dos mociones que presentará la plataforma Pro Hospital Comarcal aprovechamos para darle enhorabuena a los movimientos sociales en este caso a la plataforma que trabaja por algo que nos beneficia a toda la población como es la sanidad pública y aprovechamos para animarles a seguir aprovechando que está el gobierno del botánico para apretarle y que no se olvide el rumbo que inició municipalizando el hospital de la Ribera que no se olvide que estamos aquí para quienes deben gobernar y aprovechar este momento para trabajar por un hospital de crónicos de media y larga estancia por mejorar las especialidades en nuestros ambulatorios y por mejorar en definitiva la sanidad pública vamos a comentar más pues vamos a votación votos a favor se ha aprobado por unanimidad el punto número 4 es la moción de la asociación plataforma pro hospital general comarcal presentada por el equipo de gobierno relativo al apoyo por el cumplimiento de la resolución de las cortes valencianas esta propuesta bueno simplemente se está presentando en todos esta misma propuesta la están presentando en todos los municipios de la comarca creo que se ha aprobado en Macaxe si no recuerdo mal al final hay un compromiso por parte de las cortes valencianas y lo que vamos a hacer es aprobar en pleno solicitarle a las cortes valencianas pues que que cumplan con sus compromisos en cuanto a la demanda comarcal en cuanto a necesidades de salud pública la asociación comarcal plataforma pro hospital comarcal y pueblos adyacentes a la paro de la legislación vigente presenta la siguiente moción para su toma en consideración por la alcaldía y grupos políticos municipales discusión y en su caso aprobación en la resolución publicada en el Vox en fecha 26 del 10 del 2016 se recoge el dictamen de la comisión de sanidad donde se insta la consellería de sanidad universal y salud pública a impulsar las medidas necesarias en coordinación con los municipios de la comarca de Buñolchiva la concesionaria que actualmente gestiona el departamento de salud y la consellería para la creación de un centro de salud integrado con capacidad para dar respuesta a las necesidades sanitarias de la población como las especialidades más demandadas la cirugía menor o la apulatoria o la mejora de atención continuada con el objetivo de evitar el desplazamiento de la población en el hospital de referencia teniendo como modelo el centro de salud integral de Villena a modo de ejemplo citamos la especialidad médica de cirugía ortopédica y traumatología en Villena que tiene una actividad de 3.336 consultas frente a las 3.718 que tiene la olla de Buñolchiva y pueblos adyacentes y opalmología en Villena con 5.702 consultas frente a las 7.441 de nuestra comarca cabe remarcar que todas las consultas son prestadas en el mismo centro de Villena a diferencia de otros ejemplo de especialidad de oftalmología recibe un total de 7.041 consultas siendo con tan solo 1.531 consultas en las que se realizan en nuestra comarca teniéndose que desplazar los pacientes a centros especiales de Aldaya Vizlata o Banises o Banises de las memorias públicas del hospital de Elda el hospital de referencia al que pertenece Villena se recoge también que la actividad de consulta de especialidades que son atendidas en Villena ascienden a 36 6.000 por nuestra parte y a través de los datos obtenidos del comisionado del área y el director general que ascienden a 37.650 consultas desconociendo por no aportación de los datos sanitarios de la consellería las sucesivas de la gran mayoría de especialidades médicas por lo que la actividad de nuestra comarca es superior a la actividad del centro sanitario de Villena puesto como por ejemplo para nuestra zona por ello por ello y atendiendo las continuas peticiones a la consellería de sanidad de datos sanitarios referentes al número de consultas realizadas en las diferentes especialidades y a su negativa a no concederlo teniendo incluso que intervenir el SIN-118 entendemos que reunimos el número de consultas necesarias para tener derecho a un centro sanitario modelo Villena por todo lo cual exigimos el cumplimiento de la resolución de la Corte de Valenciana de un centro sanitario integrado de modelo Villena y por tanto la dotación de todas las especialidades médicas y pruebas diagnósticas en nuestra comarca al igual que la dotación de las cámaras de observación curación y estabilización del paciente como en el ejemplo se exige el cumplimiento de la resolución de la gerencia del hospital de Manises a la honorable consellera de sanidad al subsecretario a la secretaria de salud pública del sistema sanitario público y a la secretaría autonómica de eficiencia y tecnología sanitaria dándose traslado del contenido de la resolución plenaria a todos los altos cargos de la consellera mencionados y a todos los portavoces de la comisión de sanidad de las Cortes Valencianas y al presidente de la comisión también a la plataforma prehospital acompañar la propuesta de la resolución de la comisión de sanidad de las Cortes Valencianas ¿un comentario? Desde el Partido Popular efectivamente vamos a volver a votar a favor de esta moción de la plataforma prohospital es de admirar como ha comentado Manu el trabajo que realizan para todos nosotros e instar a que las Cortes pues haga efectivo su compromiso de la creación de un centro de salud integral que es muy importante para todos nosotros pues nada al hilo de lo que decía antes ahí pone el ejemplo de Villena y evidentemente se centra mayoritariamente en especialidades ¿vale? por eso yo también agradezco a la plataforma a la que está trabajando pero no sé vuelvo a repetir ojalá de aquí un hospital porque esto no es una comarca de segunda y hace muchos años que se debería de haber pues empezado hecho y terminado y está en marcha ese hospital pero bueno hoy vuelvo a repetir cuando se nos ha adelantado Liria que lo tenemos a 22 kilómetros cuando se nos ha adelantado Requena que lo tenemos a 36 bueno se nos ha adelantado una serie de comarcas cercanas aquí que que no sé en qué viabilidad puede haber de de un hospital a todo multiplenio aunque no lo ofrecemos ¿no? entonces no sé agradezco todo el que está trabajando pero también agradecería que se centraran en en ese hospital con especialidades y que la gente de aquí de la comarca no se tenga que desplazar pues a la calle Alboraya o allá a Cercuñeta ¿vale? y lo de enfermo de larga duración no sé si es que mezcla lo de las especialidades con un hospital de enfermedades terminales ¿vale? larga duración no sé si entonces por eso voy a votar a favor pero vuelvo a repetir deberían de aclarar un poquito más lo que a veces piden ¿vale? nada más gracias muy buenas ¿y más? pasamos a votación votos a favor nos votarán en el mismo sentido que Ciudadanos es que Norberto me me toca a mí antes pero bueno en el mismo sentido que y desde luego es admirable que bueno pues que que haya gente que esté ahí trabajando y bueno y que con su trabajo y con su labor y con su constancia pues quizá algún día sí que conseguamos un hospital y tener la salida que nos merecemos en la comarca votos a favor se aprueba por unanimidad pasamos al punto número 5 que es la propuesta sobre la modificación del reglamento de funcionamiento de la comisión de seguimiento y control del servicio municipal de abastecimiento de agua potable y de cantariedad del municipio de Chiva la mesa del agua que le decimos otros bueno al final en la legislatura anterior las reuniones de trabajo de la mesa del agua de seguimiento del abastecimiento y tal eran mensuales en la última mesa del agua la estuvimos tratando con los representantes de los grupos políticos que asisten a esta mesa y bueno se acordó que se pondría a plantear la periodicidad de las sesiones ordinarias trimestrales como con la misma periodicidad que tiene por ejemplo el Consejo Local Agrario porque lamentablemente todos los meses no tenemos tantas novedades que dar en cuestiones del agua ojalá pudieran pero estos trámites no solamente la tubería sino cualquier otro trámite administrativo a la hora de ejecutar una hora pues mensualmente no hay tantas noticias que dar se acordó la trimestralidad de las sesiones ordinarias y lógicamente cada vez que sea necesario pues las extraordinarias que correspondan tanto si hay que hacerla una todos los meses como dos en la misma semana lógicamente si hay situaciones que ello que lo requieran y es lo que la modificación que se trae al pleno algún comentario buenas tardes como ya se comentó en la comisión el partido popular está de acuerdo que las sesiones sean trimestrales como tú dices a veces no es necesario pero siempre que la situación lo aconseje cualquier emergencia cualquier imprevisto pues que se convoque a petición de cualquiera que así lo solicite vamos a estar de acuerdo lógicamente con el cambio porque así se acordó en la última mesa del agua yo quería comentar que ayer asistí como cuantajal de ADUC al igual que asistió Héctor como cuantajal del equipo de gobierno a unas mesas sectoriales que se hicieron en la mancomunidad en la comarca y una de las propuestas que habían relacionado con esto que estamos diciendo el agua que hicimos fue para trabajar conjuntamente con otras poblaciones de la comarca el tema de la alcantarilla y del agua potable comenté también el proyecto que está en vigor que aprobamos en los últimos plenos y bueno fue bastante bien acogido la propuesta para trabajar junto con otras poblaciones de la comarca en la misma línea de conseguir agua potable porque es un problema no solo de Chivas sino también de otros pueblos cercanos y entonces vamos a hacer un trabajo no solo a nivel municipal sino a nivel comarcal lo cual es muy interesante es simplemente lo que quería comentaros y hablamos también del alcantarillado que también es muy importante que también ha sido aquí por lo mismo porque el alcantarillado acaba afectando a los pozos y al agua y bueno y debemos cumplir con la normativa europea en ese sentido de que no contaminemos y de que si vivimos en una zona que queremos que se mantenga igual de bien pues tendremos que tener todos los medios tanto municipales como comarcales para que se den las audiciones nosotros votaremos favorablemente ya lo comentamos en la comisión ya nos lo explicó también el concejal que siempre y cuando hubiese urgencias o solicitáramos a alguien pues haría una extraordinaria y vimos el dictamen de la comisión de la mesa del agua en el que todos los participantes de todos los partidos políticos votaron a favor y nada en esa línea sí nosotros vamos a votar a favor como hicimos en la mesa del agua en la anterior legislatura fue el partido socialista perdona el que solicitó mensual creo que por la por la necesidad y la gravedad y bueno y podíamos hacer muchas cosas ¿no? de cómo está la situación de la agua potable en parte de nuestro término municipal como son los barrios residenciales que ya me calmen urbanaciones diseminadas ¿no? entonces pues bueno vuelvo a repetir sí te comprendo que a veces los trabajos a realizar las cosas los proyectos a cumplir pues se van alargando y pues a veces hacerla todos los meses pues posiblemente aún menos te la has sentido ¿no? pero sigo insistiendo en la importancia porque como ya comentamos en la mesa del agua reinformar a los ciudadanos que el pozo de San Álvaro lleva dos años sin arreglar aún el pozo de San Álvaro no está sin arreglar dos años y estamos pagando a precio de oro el agua que se está sirviendo o que servía el pozo de San Álvaro de un pozo de la Reba bueno también pues hay que decir que el agua pues no sé de no remar un poco más rápido pues posiblemente en esta legislatura no llegan a las mediaciones posiblemente ¿no? entonces sí que me gustaría que las que allá se aprovechen ¿no? para para adelantar eso y y lo que solicité en la comisión informativa es que este equipo de gobierno y este ayuntamiento por favor solicitara la macro depuradora en nuestro término municipal que no se vaya también a cheste como el circuito la universidad las empresas lo comete la comisión informativa y pedía al señor secretario que no está en acta entonces insisto 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 ¿por qué insisto? porque creo que evidentemente esas aguas limpias residuales pueden aportar riqueza agrícola en riego a nuestro término municipal y evidentemente puesto de trabajo a nuestra población de todo el término nada más gracias si no hay nadie más yo soy Susana porque ya no está un poco buenas tardes buenas tardes perdón es que te he oído no sé si te has equivocado hoy me ha sonado que posiblemente en esta legislatura no llegas el agua en condiciones a nuestras zonas presidenciales me gustaría que eso lo parase el señor alcalde pues sí pensaba hacerlo gracias el traspaso de agua de Reva Citrus a la zona de Chiva 5 no cuesta dinero porque es un intercambio de caudales como se ha hecho en otras ocasiones con la comunidad de Relantes de Odieta cuando ha hecho falta de los pozos de Camino Tizón y tal lo que hay es como bueno tienen entre las empresas entre las partes tienen entre ellos unos acuerdos y lo que hacen en un intercambio de caudales cuando sea necesario o sea tú me das tantos litros yo te doy tantos litros cuando me haga falta en cuanto a la depuradora el vaso de depuradora de Chiva y Cheste que esté en Chiva técnicamente es imposible porque no va a rebomber las aguas de residuales Cheste a la de Chiva para depurarlas lógicamente está aguas abajo porque lo más económico y de eso ya sabemos bastante entonces es una decisión técnica ¿vale? no se trata de y además no es algo un motor de empleo como un poco ha hecho alusión que puede ser las comparativas con las que has hecho de esta forma por supuesto que no voy a poner ninguna fecha lógicamente ni mucho menos pero hace 10 días hemos firmado los permisos y ya las autorizaciones para los permisos del primer tramo de la tubería es decir está el dinero prácticamente todo preparadito con lo cual hombre pues yo entiendo y espero y espero que en esta legislatura pero no solamente en esta legislatura sino antes de la mitad de la legislatura tengamos la obra completa, acabada es un ejemplo de vertebración del territorio y un poco lo que ha dicho el concejal Manu y Héctor que estudió ayer en la bancomunidad y ese planteamiento que hicieron a la bancomunidad me parece la verdad que es una idea perfecta porque sinceramente porque al final tenemos que ver todo un poco en bloque la solución es decir nosotros al final podemos hacer muchas tomar muchas medidas por ejemplo el plan de prevención de incendios forestales pero al final los lindes o de la masa forestal o los acuíferos no entienden de las fronteras que tenemos geográficas delimitadas nosotros en un planito o en una pared con lo cual las ideas las propuestas que se tomen en conjunto pensando en la vertebración del territorio lógicamente lo que yo tire al barranco le va a llegar al cheste si no tiro no le llega si al final tenemos una idea global me parece perfecto tanto es así que la tubería el proyecto de la tubería que hace el ayuntamiento de Chiva el que está en marcha la tubería se calcula bidireccional para que pueda suministrar agua al casco urbano por supuesto en caso de que en un momento dado también tengamos el agua no apta para el consumo humano por nitratos porque también puede llevar lamentablemente pero es que además de los 50 metros que tiene adjudicados el EMSI para el término municipal de cheste Chiva y Godelleta Godelleta de momento no ha respirado no ha respirado así bien ¿vale? pero si hiciera falta con lo que hemos calculado nosotros en nuestro proyecto le podríamos suministrar a Godelleta en caso de necesidad lógicamente ya veríamos en qué posiciones y tal porque lógicamente la inversión la estamos haciendo nosotros pero incluso hemos calculado para que de esos 50 metros que tenemos adjudicados del EMSI para las tres poblaciones les pueda llegar con esa buena tubería no solamente va a llegar para el municipio de Chiva sino que también esa visión global que el público está en el rondo con lo cual si os parece pasamos a votar lo de la periodicidad de las sesiones ¿cuántos a favor? se aprueba por unanimidad el punto número 6 es la propuesta a la alcaldía al pleno de la corporación relativa la inscripción del inventario de bienes municipales en determinados bienes inmuebles bueno esto es hay que ratificar la inclusión porque no pasó por comisión recibimos una subvención que era para temas forestales una parte de la subvención era para limpieza y otra para maquinaria la parte de limpieza se hizo se limpió el tramo de San Isidro hasta el camino a Zalador ¿vale? de vegetación y la otra parte es la compra de maquinaria para el tema forestal esa maquinaria que está comprada hay que inscribirla en el listado de bienes de municipios ¿vale? es eso la propuesta si queréis comentar algo si no pasamos a votación vamos a inscribir pues bueno motosierras desbrozadoras eso es lo que vamos a inscribir a nombre de la intervienda ¿votos a favor? se aprueba con unanimidad vale ley y la inclusión entiendo ¿vale? hay que votar la inclusión y la ¿vale? se aprueba con unanimidad a la brocha la acogida vale el punto número 7 es dar cuenta de la resolución de la alcaldía desde la 1174 hasta la 1340 ¿un comentario? ¿un comentario? vale pues pasamos a a robos y preguntas antes de comenzar el turno de robos y preguntas Joaquín te paso el turno de palabra porque bueno tenemos que lógicamente tenemos una situación no nada agradable con la prestación de un servicio municipal que es a la población y bueno lógicamente después de todo el trabajo que se está haciendo la situación en la que lo hemos visto envueltos ahí un poco un poco de lleno explicarlo lógicamente a la población y posteriormente de esta explicación me imagino sacaremos una nota de prensa aclarando un poco más dando más detalles pues la situación actual hola buenas tardes bueno así como dice el alcalde está siendo la verdad que una situación desagradable difícil para todo el gobierno porque desde el minuto uno nosotros cuando planteamos digamos el cambio de empresa lo único que queríamos era de que no existiera parón del servicio es decir terminaba la empresa el día 22 y el día 23 comenzaba otra y nadie tenía que notar nada ni los usuarios ni los propios trabajadores claro nosotros nos encontramos un problema que ahora explicaré pero antes sí que me gustaría antes de explicar la cronología de los hechos que han ido sucediendo me gustaría agradecer a los trabajadores la profesionalidad que han mostrado la tarde del jueves porque bueno fueron muy profesionales al mantener el servicio y de parte de todo el equipo de gobierno me gustaría y públicamente me gustaría agradecerlo que se valora mucho que no fuera esa aquella tarde y que bueno de parte de todos gracias comenzando con lo sucedido en el ayuntamiento de Chivas nos encontrábamos en la problemática de que al final del año pasado pues estaba acabando el gobierno estaba acabando el año y nosotros como sabéis estábamos con unos presupuestos prorrogados lo cual pues al tipo de de contrato que queríamos llevar a cabo que era una prestación de servicios pues bueno era complejo hacer unas modificaciones en un en un presupuesto prorrogado porque después seguramente no coincidirían y además estábamos casi estábamos terminando el año y realmente sacar dinero para una prestación era complicado entonces se decidió una estrategia a seguir la cual como he dicho anteriormente no existía ningún tipo de parón y eso me gustaría recalcarlo porque así es que no existiría ningún tipo de parón para los usuarios en la que nosotros le adjudicábamos con todo todo el trámite administrativo le adjudicábamos un contrato menor a una empresa la que bueno mejor oferta tuviera para eso pedimos tres presupuestos y nosotros bueno desde secretaría y contratación se lleva la tramitación normal esa tramitación bueno sabemos ya la empresa que es y le notificamos y se adjudica ¿no? ya en los contratos menores según la ley de contratos ya no tiene que venir la empresa a firmar un contrato menor y eso da adjudicación sino con la simple notificación se da por entendido de que ya son ellos estaban interesados evidentemente el contrato está formalizado digamos que es la formalización claro nuestra sorpresa es cuando telefónicamente y nada oficial nos llega de que el jueves 23 pues no van a continuar claro para nosotros es una sorpresa no es un palo para nosotros y un grave problema oficialmente llega el rechazo de la adjudicación de ese menor a las 15 y 47 desde esa tarde y claro casi que estaba todo ya en marcha por la tarde como digo es un problema ¿no? nosotros a partir de ahí claro no podemos hacer otra cosa si nuestra estrategia era ese contrato menor para después llegar a la licitación más prolongada en el tiempo nos encontramos en el problema de que debemos la administración a veces no funciona como una empresa privada que a veces los ciudadanos pues sí que incluso nosotros cuando no estábamos en el gobierno sí que vemos las facilidades que puede tener una empresa privada a la hora de mover papeles y tal la administración pues se rige por plazos y la verdad es que es más complejo ¿no? entonces debemos de seguir el procedimiento normal nosotros a la mañana siguiente ya estábamos contactando con otra empresa de hecho vino la empresa aquí y fuimos bastante sinceros con ellos oye estáis interesados si están interesados para que no nos hicieran perder más el tiempo sino que enviaran la renuncia y ya está ellos estaban interesados de hecho lo siguen estando pero todavía no han presentado la documentación ayer lo hablábamos mismo con los trabajadores yo al final bueno vamos a esperar todavía no han pasado nada nos hemos encontrado en otros contratos menores cuando empresas a la mañana te presentan toda la documentación bueno tienen 10 días la empresa tiene 10 días bueno yo creo que igual los agotan un poquito más no sé pero debéis de saber que si el lunes por la mañana han tenido todo el fin de semana telemáticamente se puede presentar todo el lunes por la mañana para que firmen los trabajadores los nuevos contratos y tal el lunes por la tarde podía haberse empezado sin ningún tipo de problema no es así a día de hoy martes pues bueno todavía no nos han enviado y no es por falta de insistencia desde nuestro ayuntamiento o del departamento con llamadas no entonces nos encontramos en esa postura como dije bueno no era un cierre cuando la primera nota de prensa que subimos no era un cierre que iba a ser como saltaban las alarmas tal no era un cierre provisional hasta que tuvieramos una empresa que seguramente en menos de una semana se va a solucionar porque habíamos pedido tres presupuestos un poco aquí está hasta donde hasta donde puedo puedo añadir la idea siempre ya digo que es con lo que partía siempre el ayuntamiento era de que no hubiera parón de ningún tipo que el servicio continuara si conocéis ejemplos de otras empresas en las que han habido subrogación pues bueno ni el trabajador ni los usuarios lo notan y no debe de ser así entonces en esta en esta línea estamos no sé si quieres añadir algo Emilio si bueno efectivamente toda la tramitación se ha hecho como ha dicho Chimo esa adjudicación de esa prestación de servicio por un tiempo más prolongado no se podía hacer el presupuesto del 2020 entró en vigor por ayer con lo cual bueno pues nosotros tenemos lógicamente la administración tiene que esperar sus plazos y sus trámites efectivamente en ese impas que había en ese hueco de espacio de tiempo que quedaba vacío sin cobertura sin que hubiera prestación del servicio es para lo que se trabaja y se prepara el contrato menor para cubrir mientras que se hace la tramitación del siguiente contrato ahí es cuando la empresa nos lo deja tirados tal cual y como bien dice Chimo el sábado jueves por la tarde se queda en él y el técnico deportivo están recibiendo la renuncia porque mientras que no recibes la renuncia no puedes notificar al siguiente adjudicatario ese mismo viernes a las 12 y media de la mañana viene la empresa directamente se le pregunta ¿estáis interesados? sí o no porque si no renunciar ya y vamos a la siguiente y efectivamente pues nada así se hace estamos a la espera de que presente la documentación esperemos que no nos dejen tirado otra vez desde luego no es algo que dependa ya de nosotros al ser un contrato menor no cabe ya lo veremos de todas formas le daremos una vuelta pero no cabe teóricamente pedir responsabilidades o daños y perjuicios porque lógicamente un daño y un perjuicio nos han generado tanto al personal como a los usuarios ¿no? como a todo el municipio ¿no? con lo cual al ser un contrato menor parece que eso va a ser más complicado pero bueno ahí en la parte que corresponde al ayuntamiento bueno se han ido tomando las decisiones en función de las situaciones que se venían dando y esperemos que se reabra las instalaciones en el menor tiempo posible no es competencia que eso comentamos ayer con los empleados y las empleadas de las instalaciones no es competencia del ayuntamiento del tema laboral es decir al final no tienen los empleados y empleadas de ese servicio de esa concesión anterior y prestaciones de servicio sería ahora por ley obligatoriamente tienen que ser subrogados por la empresa por la empresa que sale adjudicataria tanto del menor como luego la que venga en la siguiente licitación y eso si es competencia del ayuntamiento si es competencia del ayuntamiento o sea velar porque se cumpla esa ley esa regulación en la que dice que tienen que ser subrogados lo que hasta ahí llega la competencia en la materia laboral en cuanto a las personas que están allí bueno nos reunimos con ellas ayer gracias tengo que agradecer su paciencia por supuesto la profesionalidad que demostraron también el jueves dando la cara allí y dando explicaciones a la gente porque claro cualquiera se pone a dar explicaciones de una hora de conversación que tuvimos ayer o de la situación que tenían pero de ahí estuvieron con lo cual eso es de agradecer por supuesto y en esa estamos así así de sencillo pero así de complicado a la vez de resolver no hay más de momento estamos a la espera de que nos manden la documentación si esto no lo mandan en 10 días y esta empresa que espero que no sea así pues tendrían que renunciar formalmente y tendríamos que notificar la siguiente iremos tomando decisiones en función de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos y bueno esa es un poco esa es la explicación y un poco la cronología de cómo ha sucedido como lo hemos visto en esta en esta tesitura y pedimos disculpas a los usuarios pero bueno la siguiente contrato de hecho nosotros en principio cuando se empezó a plantear esta la adjudicación de la siguiente prestación de servicio nos habló de una concesión a más largo plazo para que incluso no coincidiera o sea la posibilidad de hacer un contrato de dos años más uno más uno para que no coincidiera con el periodo electoral siguiente para que independientemente de quien esté en el gobierno no le pillara la renovación de esa licitación a mitad o durante o que no le pillara en esa época o sea que así es como se había previsto hacerlo pero lógicamente bueno pues luego la situación es decir el tema económico y como ha ido desarrollándose las cosas pues hemos tenido que tomar otra alternativa pero en principio ese fue el planteamiento inicial incluso y ya está eso es lo que pasamos ya al turno de dos preguntas vale bueno pues nos has dado tu explicación al respecto Chimo a nosotros nos parece que esta situación ha sido una situación muy poco ética muy poco profesional porque ha habido una dejación de funciones realmente se sabía cuando iba a expirar el contrato y entonces perfectamente se podía haber hecho tú estás comentando que legalmente no se podía pero y avisar a los usuarios y avisar a los trabajadores del centro con el tiempo que era con antelación suficiente para que de repente no llegaran salían de la piscina o del gimnasio y dijeran no es que mañana se cierra el centro deportivo y que va a pasar con esos usuarios que va a pasar con esos trabajadores eso sí que me gustaría por favor que me lo explicaras porque realmente no me ha quedado claro y luego por otra parte también has comentado ha habido un parón que en un principio nosotros no queríamos que hubiera habido un parón pero en prensa decís que el parón supongo que la prensa lo habéis sacado vosotros no lo sé si es así pues me rectificas que realmente la culpa de que haya ese parón ha sido del señor secretario del ayuntamiento entonces me gustaría también que me aclararas en que en un momento del proceso este señor secretario no ha cumplido con sus funciones si es así gracias pues te voy a contestar mira efectivamente ha habido un parón claro pero como acabamos de explicar es una situación sobrevenida que no es no puede contra el ayuntamiento si una empresa se presenta a una licitación se supone porque está interesada y sabe todas las condiciones que tiene que cumplir incluido la subrogación de los empleados empleadas sin entrar no voy a valorar ya ni porque la empresa se marcha porque ya si me pongo a valorar eso se me ocurrirían mil cosas mil opciones algunas incluso políticas pero 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 el ayuntamiento lo prepara todo para que no haya parón o sea y entonces tú tienes tu instalación eléctrica perfectamente pero de repente cae un rayo y se te funde la instalación eléctrica ¿qué haces? lo solucionas ¿no? pues eso es lo que ha hecho el ayuntamiento de Chiba seguir los trámites necesarios para solucionar esa situación nosotros lo tenemos todo preparado en cuanto a noticias de prensa yo hace mucho tiempo que la prensa pues la verdad que paso bastante de ahí en cualquier de la televisión porque aquí cada uno se monta su chiringuito es decir uno en cualquier medio de comunicación en un momento dado puede sacar una noticia para generar otra y otra contestación y otra y otra y vender tres días seguidos periódicos nosotros no tenemos nada que decir con el artículo de prensa ni nada que es que claro no te puedo explicar nada porque no tengo ni idea o sea yo la noticia la veo me llega el enlace de la veo y poco más nosotros tenemos toda la tramitación necesaria para en el momento de entrar en vivo el presupuesto ayer lunes el presupuesto que aprobamos el presupuesto de 2020 que entra en vigor oficialmente ayer lunes teníamos toda la tramitación preparada incluso la modificación de crédito total que la tenemos ya esta semana para cubrir esa licitación por la parte económica que le corresponde cubrir esa licitación para el próximo año el siguiente año y además teníamos el menor preparado para que no hubiera parón ni interrupción con lo cual lo demás es ajeno al alentamiento yo creo que está que es claro perdona un segundo Esther por alucinaje como me había dicho el alcalde ha estado también al tema de todo y me ha pedido también intervenir bueno en cuanto al artículo de prensa yo no sé si hemos leído prensas diferentes no sé si estoy yo como fuente pone fuente Joaquín Furriol al final de la lectura no sé si pone Joaquín Furriol con el tema de la fuente porque bueno lo que decía Emilio la fuente puede ser no sé de dónde la habrás sacado aquí trabaja mucha gente y para redactar una nota de prensa bien día ya sabes que hace falta bien poco y en cuanto al tema de los usuarios eso al final al principio hemos empezado diciendo la gran profesionalidad y bueno y la cara que dieron los monitores cuando a nosotros nos sorprende la renuncia esa bueno no sé aquí Víctor no sabe cuándo se fue del ayuntamiento creo que eran 4 y 20 o 4 y cuarto claro se enfrentaron los trabajadores por eso desde agradecer insisto la profesionalidad y el carácter y no teníamos mucha maniobra nosotros la verdad volviendo al simil que has hecho tú Emilio ¿cuál ha sido el rayo que ha estropeado la luz era lo que yo te preguntaba fácil que la empresa nos dejó tirados a las 4 de la tarde o sea ese fue el rayo el mismo día a ver la culpa ha sido de la empresa no de una falta de previsión no la culpa es de la empresa que nos deja tirados si hay un contrato una adjudicación y la empresa se renuncia de quién es la culpa a ver no sé yo creo es bastante evidente pero bueno si tú quieres buscar otra cosa busca no yo no busco otra cosa yo lo que busco es a ver en un principio sería una falta de previsión ya no que te han dejado tirado vale pero habrá otra empresa posterior que se habrán quedado en segundo lugar y luego el avisar con tiempo a todos los usuarios a los trabajadores volvemos a repetir Estel tampoco lo voy a contestar siete veces la misma pregunta no te lo voy a volver a preguntar vale volvemos a explicar la empresa se adjudica nosotros tenemos la previsión de hacer un menor para que en el impar mientras que el nuevo presupuesto podemos hacer la modificación de la partida general partida presupuestaria para hacer esa licitación entra en vigor preparamos un menor de una empresa esa empresa es adjudicataria y al día siguiente de ser notificada se presenta aquí creo que va a estar en las instalaciones por la mañana el mismo día jueves y luego a mediodía renuncia claro si por la mañana coge las llaves y a las dos viene y te la devuelve margen de maniobra poco te deja el margen de maniobra fue reunirse el concejal el técnico deportivo una persona responsable también de las instalaciones que está en ese momento y tal la que renuncia notifica se dice notificame por lo menos porque mientras que no te notifique no puedes tú llamar a la siguiente notifican y el mismo viernes a las 12 y media de la mañana nos sentamos con la siguiente empresa y le decimos ¿están interesados? ¿sí o no? pero así directamente la pregunta sí, vale si no dímelo ya no vas a perder tiempo más margen hombre podríamos haber ido entregar nosotros pero no lamentablemente no tengo las condiciones físicas como para ¿en este momento en qué situación se encuentran los trabajadores del centro? pues como te he dicho laboralmente no son competencias municipales sí que sabemos de cómo es su situación porque nos reunimos ayer tarde con ellos porque lógicamente nos preocupa pero la parte laboral no tiene no afecta al ayuntamiento en cuanto a hacer cumplir la subrogación con la siguiente empresa ¿no? eso sí que es competencia municipal la situación laboral de ellos por lo que nos han comunicado es que están dado de alta en la seguridad social en la empresa anterior hasta que entre la siguiente que los tiene que subrogar ¿obligatoriamente tiene que subrogar la siguiente empresa? obligatoriamente eso sí es competencia nuestra hacer que se cumpla esa obligación ¿y el tema de los usuarios todos aquellos que han pagado bonos y todo eso? eso es la noticia igual que has visto una noticia tenías que ver también el comunicado del ayuntamiento de que se dice que se todo se arrepienta os leo poco ya pues deberías hacerlo más hola buenas tardes bueno en la comisión pregunté por qué no sabían ejecutar las obras del ejército español Manu me explicó ¿sabes? lo que había pasado pero me gustaría Manu que no explicaras a todo ¿vale? buenas tardes otra vez con respecto a las obras que hay pendientes en la calle ejército español resultó adjudicataria de la licitación pública una empresa que alegó tener unas condiciones por las que ganó el concurso público y después a la hora de notificarle el contrato no reunía los requisitos que previamente le habían favorecido con lo cual ahora está en marcha una resolución jurídica para evitar que esta empresa realice la obra y pase a la siguiente que quedó en el segunda en el concurso público Buenas tardes a todos desde el Partido Popular quiero transmitir al equipo de gobierno el malestar que hay en las organizaciones y diseminados respecto a la capacidad de reacción que tienen las fuerzas de seguridad tanto policía local como guardia civil sobre todo los fines de semana no son suficientes para atender las urgencias de todos los vecinos del municipio de Chiva y a los hechos me remito el fin de semana pasado hubo un robo en Sierra Perencheza y se avisó a las fuerzas de seguridad ahí no se presentó nadie al final y a las dos horas vino la guardia civil y a través de un conocido no por los avisos tengo entendido que la patrulla asignada a urbanizaciones y diseminados solo viene de dos a tres veces a la semana los fines de semana no vienen a no ser que se les llame y no puedan venir como fue lo que pasó este fin de semana por lo tanto las urbanizaciones y diseminados estamos muy desatendidos y nos gustaría y no nos gustaría recurrir a la seguridad privada puesto que ya sabemos los problemas que esto conlleva en la urbanización de Caricanto así pues voy a pedir por registro de entrada el plan de distribución de las actuaciones de la policía local en los días que patrullan en todo el municipio de Chiva pregunto al equipo de gobierno ¿qué protocolo se sigue sobre la actuación y control sobre situaciones de emergencia y si se tiene conocimiento de las incidencias no atendidas por la policía local? hombre pues a ver el cuadrante de de la policía local que te lo podemos afirmar cuando quieras verá las actuaciones además lo tenemos todo en lo tenemos con números vamos lo tenemos en el listado de las actuaciones y por delitos contra patrimonio problemas vecinales sobre todo que son los más frecuentes en los fuera del casco urbano en los núcleos de población fuera del casco urbano sobre todo las atenciones que tiene la policía local son problemas entre vecinos sobre todo en verano el tema de los delitos contra el patrimonio han bajado y vienen bajando en toda la comunidad valenciana ya desde hace dos años también en Chiva claro a ver el porcentaje hay que no corres puntas no vamos a bajar nosotros más que los demás lógicamente y en cuanto al tema de robos y tal la guardia civil sabéis que el cuartel de la guardia civil de Cheste es el que le compite la zona de 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 Olimar la carrera de Calicanto o Sierra toda la zona esa no aquí de Chiva y la policía local como te digo organiza sus cuadrantes y siempre que hay personal suficiente se organizan dos patrullas siempre siempre que hay personal suficiente entendido que es una patrulla para el fin de semana para todo el mundo de Chiva mal entendido informado vale pues mal informado luego otra pregunta que te quiero hacer ¿por qué solo tenemos en urbanizaciones y diseminados dos a tres días a la semana asignados a que la policía local de Chiva venga a patrullar siendo el 50% del municipio de Chiva? te acabo de responder ni en 50% para empezar ni ni ahí ese turno que tú me estás diciendo perdón no sí sí que somos el 50% tres preguntas por grupo pero ya están me habéis preguntado un poco bueno Emilio perdona sí que somos el 50% y solamente vienen de dos a tres veces a la semana a la semana ahora se van a girar cinco y se van a girar una y los fines de semana te lo digo como es claro pero de dos a tres luego dices tú yo te digo que en función de los cuadrantes y de disponibilidad de personal siempre se intenta que hayan dos patrullas una en la zona de casco urbano luego en el castillo Incolla y Pedrizas ¿vale? que son las zonas que tenemos digamos para el trabajo de la organización y la disrupción de la policía local y en la otra el resto de núcleos de población ¿vale? eso es como intentamos repartirlo en función del personal disponible y de los turnos y de las vacaciones y lógicamente de todo lado ¿vale? además siempre la pareja de policía local que se hizo la brigada medioambiental y tal que están en segunda actividad esa patrulla siempre siempre están urbanizaciones y eso están de lunes a viernes mañanas o tardes y eso siempre están fuera del bajo urbano lo que pasó el fin de semana es que el robo se llamó a la secundaria y un robo con una persona dentro con una linterna y no apareció la policía ni antes pero tendrían motivos no lo sé me imagino no, no es que se les llamó escúchame aunque siempre hay que sacar rentabilidad a lo de separar el territorio nosotros intentamos vertebrarlo y vosotros hay quien le interesa separarlo la policía local si hay una patrulla es para todo el término si por motivos de cuadrante hay solo una patrulla es para todo el término no para una zona concreta ¿vale? eso que quede claro si, si, si lo tengo claro si es una patrulla para todo el municipio de Chiva pero es muy grande efectivamente el fin de semana es muy largo ya, ya, claro por eso muy bien si, Emilio un ruego te lo haría que nos dijeras a tú o Chivo me da igual cuando tenéis previsto cerrar esa contratación para que el gimnasio o centro deportivo esté a disposición de todos los vecinos bueno como he comentado la segunda empresa por orden de tramitación y así como se quedó en función de las ofertas que realizó cada empresa nosotros ya nos hemos puesto en contacto con la segunda y hasta que esa empresa no aporte la documentación tiene 10 días desde que nosotros le hemos notificado bueno hasta que estamos a la espera no sabemos ya digo que como he explicado si la empresa también hubiera tenido más intención seguramente el lunes por la tarde estaría abierto no ha sido así al final no podemos por eso en los comunicados que hemos sacado tampoco en la administración tampoco nos atrevemos a decir el miércoles está abierto yo creo que si mañana por la mañana y no nos fallan que dijeron que el lunes presentarían toda la documentación por la tarde estuvimos llamando hoy a primera hora hoy había pleno igual le interesaba bueno mañana yo creo que la presentarán y el jueves pues bueno igual podemos ya si mañana presentan toda la documentación el jueves perfectamente nos ponemos mañana a trabajar y el jueves se puede abrir el usuario ya te digo pero dependemos de toda la documentación que presente esa segunda empresa entonces lo más probable es que el centro deportivo esté a disposición de los vecinos si todas las no lo más probable no lo más probable es que esté al día siguiente que presente la documentación no se hagamos concluyente si la presentan mañana vale si la presentan mañana el jueves si la presentan pasado el viernes nosotros no nosotros no no tercivesemos las cosas nosotros no no tercivesemos es por si acaso perdona entonces lo aclaro para que no haya malas entendidas al día siguiente que presente la documentación teóricamente debería estar en marcha eso lo he entendido perfectamente bueno es una aclaración y una pregunta aclaración va hacia el comentario que ha hecho la señora la incidencia que es cierto que pasó en preenchiza no acabó en robo es bueno saberlo porque tampoco hay que crear temores innecesarios y por supuesto no queremos para nada seguridad privada obligatoria sois conscientes de lo que estoy diciendo y aquí tenemos muchos vecinos que entienden que no queramos que se traslade el problema como también me ha comentado ya no queremos seguridad privada obligatoria tampoco hay que alarmar excesivamente fue que se fue una luz una la hija estuvo con una linternita y un vecino preocupado dio el aviso hasta ahí no pasa nada si es verdad si es verdad que tardaron un montón de tiempo en llegar eso es cierto y no sabía lo que pasaba pero tampoco hay que crear un estado de alarma cuando no ha habido robo y no ha habido un peligro de nada y mucho menos yo he temblado yo he tenido miedo cuando ha dicho lo de la seguridad privada digo ya estamos estamos en calica en todos no es lo que queremos porque obviamente no queremos que esto se multiplique por cien vecinos más y todas estas cosas le he aclarado eso la pregunta mía iba hacia el concejal de urbanismo señor Clemente primero una parte de agradecimiento y una parte de consulta parte de agradecimiento es después de que Pabasal asfaltara una parte importante de Sierra Prenchiza descubrí fortuitamente que el fresado que hizo la empresa el fresado es el quitar retirar previamente el asfaltado viejo para para asfaltar y que coja bien ¿verdad? bueno no habían hecho vertido ilegal y entendemos que solamente pudo ser la empresa porque solamente con asfalto fuera ningún vecino sino la empresa porque era en un lugar que conocía y era nuevo el vertido real entonces rápidamente lo comuniqué al señor concejal que rápidamente activó los mecanismos municipales quería preguntar cómo está el tema porque recientemente vi que continuaba el vertido en el mismo sitio yo sé yo sé que fue el inspector de obras porque comunico conmigo para cuadrar el sitio y demás me imagino que seguirá un trámite y irá conocer por parte de este concejal cómo está el trámite además de comunicarle que en esta semana soy conocedor gracias a otros vecinos de nuevos vertidos exactamente iguales del mismo fresado del asfaltado en otros puntos de la organización que también comunicaré para que se actúe para solucionar gracias bien sobre el asfaltado de las calles de sierra es cierto y cabe ya recalcar aprovechando el momento que la empresa se retrasó pero que el resultado ha sido bastante positivo y ha sido una gran mejora para las calles de la urbanización con respecto a los vertidos que comentaba el señor concejal de Aduc es cierto la empresa bueno el concejal paseando por allí porque es vecino de la urbanización pues detectó unos vertidos me lo comunicó se comunicó al inspector de obras e hizo su trámite oportuno se presentó en el lugar hizo fotografías levantó un expediente y con ese expediente se ha abierto un procedimiento sancionador a la empresa se le ha notificado y la empresa tiene un mes para la ejecución de en este caso de retirada de los vertidos y estamos dentro de plazo perfecto ya te viene los otros sitios que me enteran esta semana los sitios los sumaremos al pack buenas tardes de nuevo a ver indudablemente nos sumamos a la problemática que los vecinos han sufrido con esto que ha ocurrido con las instalaciones deportivas evidentemente que nos sumamos y la verdad es que esperamos y confiamos que este equipo de gobierno va a trabajar y que también estén bastante afectados con esto de igual manera que nos sumamos a ello nos gustaría que el pueblo y esta concejalía se concienciara que el resto de la población que vivimos en los barrios residenciales no tenemos ni siquiera esas instalaciones esas instalaciones que evidentemente se pagan con dinero público con lo cual os transmito pues que de alguna manera en la medida que podáis vayáis acercando esas actividades a ese núcleo que no las tiene simplemente gracias la verdad es que sí que es una asignatura pendiente que de una manera o de otra tenemos que al final lo que estábamos hablando un poco de la vertebración del territorio que al final bueno un poco por alusiones Carmen comentarte que en esa licitación que tenemos prevista como hemos comentado anteriormente si la grande hay lo que se llama un bloque de actividades en seco que no sé si que a partir de junio como hemos estado disfrutando en el polideportivo de aquí en esa licitación va a estar el entrenamiento funcional que se llama o el tema de los bailes rítmicos de zumba y pilates digamos nos vamos acercando como tú me dices poco a poco y hemos contemplado todo gobierno el llevar a dos urbanizaciones más o menos esas tanto en pilates como en zumba ubicarnos en algún en algún parque porque como sabéis esas actividades en seco se hacen en los meses agradables a partir de junio cuando la temperatura lo permite y es al aire libre vale es al aire libre entonces bueno este año podemos en las urbanizaciones si salen los inscritos todo se ha dicho se lo puede permitir a ver si gracias si empiezas por ahí espero que una vez continúe ya para todo el año y ampliando más actividades gracias ¿apara? bueno ya iba a preguntar también el tema de que nos enteramos por prensa la oposición yo de la problemática de tuvimos comisión y no vamos se nos informó ni se nos dijo nada del tema de cómo estaba que nos enteramos por prensa la comisión fue anterior ya fue anterior pero a ver Emilio ni siquiera del cambio de empresa que se podía haber informado que se había hecho un contrato menor con una empresa y tal no se nos ha informado lo digo para quien la próxima vez o sea ya que dices que hay que trabajar en las comisiones pues yo lo digo en las comisiones ya has dado ya habéis dado las explicaciones yo sí que tenía una duda el contrato que se va a hacer con la empresa es menor el contrato que se va a hacer con la siguiente empresa con la número 2 va a ser va a ser un menor efectivamente hay un menor para el menor se presentan varios presupuestos en esta cosa había tres igual puede haber habido dos que seis pero hay tres que es lo mínimo bueno si no tú tienes que pedir los tres entonces hay tres presupuestos en la primera renunciado pasamos a la siguiente si renunciara esta pasaríamos a la siguiente así pero ya que ha entrado en vigor el presupuesto nuevo entre el lunes que Ciudadanos vota a favor del presupuesto ¿por qué no pensáis ya hacerlo a largo plazo para garantizar lo de los trabajadores ya más tiempo? buena pregunta mira efectivamente eso es una de las posibilidades de las que se han estado barajando pero claro una adjudicación de un contrato no menor si el contrato menor ya lleva un tiempo de publicación tal no sé qué no sé cuántos la tramitación del contrato superior ¿vale? no es un contrato ¿vale? de esa prestación de servicio lleva otro tipo de tramitación otro tipo de publicación y claro esa publicación y esa de del siguiente contrato el de más tiempo ¿vale? entre unas cosas y otras puede tardar 30 días 40 días entonces mientras que por eso por eso se pensó en el menor para cubrir ese espacio de tiempo ¿el menor cuánto duraría? hasta que esté el otro o sea que empezaría ¿se trabajaría con el siguiente? o bien con la misma empresa o con otra empresa así es como estaba planificado el menor duraría hasta que estuviera presente o bien con esa presenta si se presenta o con otra empresa se presente quien quiera muchos bueno quien quiera no va a ser posible o incluso la misma esa que ha quedado tampoco lo puedes evitar que sea presente el que nos ha desfaticado ya y también con la condición que los trabajadores sigan eso es por ley vale y el tema de los usuarios que han pagado el bono y eso aunque has contestado que eso lo iba a asumir ¿eso que lo asume el ayuntamiento o la empresa o la empresa está ahora de contrato menor? porque hay gente que ya lo tiene pagado recién pagado y todo eso se respetan las cuotas y todo eso se respetan las cuotas pero ese dinero lo asume o sea yo yo acabo de pagar ahora mismo el bono del mes y ahora llega la empresa yo no le pago ese mes porque ya lo tengo pagado al anterior eso la empresa lo asume lo tiene claro o lo asume el ayuntamiento pues sinceramente no sé cómo es el trámite esa es la parte ya el concejal de deporte digamos que hasta ahora se ha estado haciendo que la empresa le pagaba a Inapul o sea perdona los usuarios disculpa los usuarios le abonaban las mensualidades a Inapul porque era una concesión de servicio cambiamos el modelo y nos ponemos en una prestación diferente la empresa que entre ahora nos va a pasar una factura nos va a pasar una factura al mes oye me debéis esto al mes ¿vale? anteriormente nosotros con la empresa saliente tenían una subvención no es lo mismo una subvención anual de 79.000 euros para el equilibrio económico además de llevarse los ingresos del centro deportivo entonces eso ya no va no va a estar así vale muy bien bueno pues nada pues adelante que se solucione lo antes posible para los trabajadores y por los usuarios del municipio y la próxima vez pues eso también un poco informar a la oposición que no nos entendemos por prensa al final el por prensa salió un comunicado antes que la prensa salió un comunicado del ayuntamiento que fue lo más rápido lógicamente de comunicar con la población antes que por prensa lo de la prensa ya fue otro rollo pero el canal oficial que sería la página del ayuntamiento ahí donde se colgó vamos en el momento se supo la situación claro que tú sabes que la prensa siempre llega antes que el comunicado del ayuntamiento pero bueno yo me enteré por las provincias en este caso el contrato de basura ya como lo llevamos porque necesitamos las urbanizaciones y todo pues es el mismo contrato que desde el 2012 pero ya por eso pero como estabais trabajando ya sí claro tenemos las empresas varias empresas miradas para que reacen el pliego para preparar la acudicación pero ya se está trabajando en el pliego en las empresas en las empresas también hay que no puedes elegir una empresa que quieras sabes tú tienes que también ver qué empresa es la que te va a redactar el pliego también tiene que haber una concurrencia bueno ahí como ya comenté y que costarán hasta en comisión que las urbanizaciones y todo eso con la empresa de limpieza viaria ya comentaste que lo teníais en cuenta y que se va para el pliego no ya hoy te toca todo pero sabes que me pregunta ya sabes lo que es el despacho de farmacia de nuestra zona de la zona de Olimar Atalaya y los alrededores ¿cuándo nos llega? hoy sí que tengo algo más que decirte ¿vale? y por favor no sé si recuerdas que hacía falta unos documentos de urbanismo ¿vale? por fin tenemos esos documentos de urbanismo y la secretaría ha emitido un informe de lo que hace ahora realmente falta y es de bueno lo puedo leer de aquí ¿se acuerda? la urbanización la junta directiva de la urbanización Olimar en 2011 cedió el uso de forma temporal y gratuita al ayuntamiento de Chiva ¿vale? de una porción del terreno así como las zonas verdes para la atención al ciudadano y policía local ¿vale? el comunicado del secretario es que ahora debemos de no solicitarle la autorización a la junta directiva actual si nos permite crear ahí un botiquín farmacéutico y nosotros toda esa documentación ya por fin la reenviamos a la dirección territorial de farmacia bueno pues yo entiendo que será favorable porque no no preguntarle a contestarle que entiendo que será favorable por el bien de todos los vecinos de la zona pues nada gracias Alberto bien hola un poco nos ha quedado de decir ya el Partido Socialista evidentemente nos sumamos pues a la problemática actual de los trabajadores a la problemática de todos los vecinos que se han quedado sin servicio pero bueno el Partido Socialista lo que quiere transmitir aparte de eso es que vamos a ver el contrato creo que era con Inapol para cinco años en la tercera legislatura si hemos estado tú cuatro años de conceder de deportes en marzo a de esta o sea que al final o sea el término del contrato tú lo tenías muy claro ¿no? y claro cuando dice Amparo que se entera por prensa ¿no? yo te acuerdas que estoy hablando contigo en la comisión informativa sobre un tema de un comentario y tal lo recuerdas ¿no? o sea que sí que sabíamos que evidentemente el contrato finalizaba en breve ¿no? y que ya se iba a visitar a nuevas empresas tal y igual ¿no? claro también se sabe que esos 79.000 euros de que tenían de subvención desaparecían y no sé todos creo que sabemos quién hizo Inapol ¿vale? pero todos lo sabemos también entonces pues pues es que era muy probable que pasara esto ¿no? tiene el chismón y nada pues a la otra pues a ver si sabes un chombo ubico más más pilas y más suspicables que lo que pueda haber detrás ¿vale? supuestamente yo es algo que dejo ahí en el aire digo supuestamente subrayo ¿vale? y nada repito a ver si lo antes posible ¿vale? confío en vosotros en que sí que la problemática se va a solucionar lo antes posible y esta persona va a poder seguir trabajando y el pueblo va a poder seguir y los clubes deportivos pues desarrollando sus actividades muchas gracias bueno un poco por por alusiones también ¿no? lo que mal empieza ¿no? mal acaba y yo creo que que bueno debemos de aquello empezó mal en un primer momento pero bueno ha sido un servicio que aunque no nos guste o como se como se ha estado ahí o porque está demasiado lejos que son problemáticas reales de los vecinos que al final aquello es real ¿no? o tema de goteras y tal es lo que es lo que tenemos y es un servicio que se da ahí y la gente pues bueno la gente que va está cómoda allí esté bien hecho mal y está cómoda y en esa línea queríamos seguir ¿no? paralelamente aunque el ayuntamiento siga trabajando para el futuro para no tener que desplazarse y tener algo mucho más accesible no voy a no voy a entrar en temas de lo que al final en estos cuatro el contrato son cuatro años y ocho meses no cinco no voy a entrar en el tema final de lo que el ayuntamiento de Chiva ha pagado en estos cuatro años que es un dinero bastante importante y no tenemos nada porque no deja de ser un alquiler las naves están alquiladas no voy a entrar tampoco en quién creó ni nada de eso pero gracias te recojo el robo y estaremos y quieres ser propietario de las naves por ejemplo podría decir que lo pasado es un dinero que al fin y al cabo no está quechando al ayuntamiento lo está pagando y es dinero público ¿qué se puede decir? te quieres la nave y lo que pagáis porque no se puede decir decirlo no hay ningún problema digamos que tú lo que tú dices no estoy culpabilizando a este equipo de gobierno actual ni al anterior de lo que ya estaba anterior ¿vale? sino que vamos a mirar el futuro como tú bien has dicho ¿no? y está ahí el polideportivo y unos proyectos ahí supuestamente estupendos los cuales a ver si entre todos trabajamos y los sacamos adelante ni más ni menos ¿vale? Norberto pero Norberto pero me gustaría como a Duc porque yo desconozco todo lo que estáis contando y si tú lo sabes dilo tú porque ya me das por hecho cosas que yo desconozco me imagino que a Carmen le pasa y a muchos vecinos de los presentes también entonces claro que lo veía quien lo tenga que decir claro pero decirlo por alusiones yo sé lo que sé ¿me entiendes o no? y yo de hecho por eso a veces digo supuestas veces también evidentemente no he hablado con Carmen porque viene a más comisiones por tu trabajo tú no puedes haber venido a tantas y evidentemente vamos también creo que el equipo de gobierno está poniendo de su parte y la oposición por parte del PSOE para esos proyectos que hay que harán futuro con el polideportivo Emilio mismo lo está diciendo es todo vertebración ¿no? es yo creo que uno de los primeros pasos que se debían de dar entre urbanización y cálculo urbano para que las cosas fluyan mejor sería el medio de transporte gratuito y se ha hablado en repetidas ocasiones medio de transporte gratuito para empezar a vertebrar el término municipal barrios residenciales urbanizaciones y diseminados con casco urbano cuántas cosas estamos de acuerdo pero no has contestado a tu misma pregunta tú le estás preguntando que digan del pasado que tú sabes y luego no has dicho nada escuchar escuchar si caes lo digo yo y así por favor a ver lo que se refería alberto y que tú también me imagino bueno te lo digo hay un alquiler en unas naves que se adecuan se adecuan en su momento para albergar las instalaciones deportivas y la internet de Chiva paga los 4.800 euros al mes de alquiler de esas naves y ya está eso es lo que hay lo que había y lo que hay se acaba ahora el contrato de la de la concesión en cuanto a quién gestionaba las instalaciones deportivas aquí en la ¿vale? pero el contrato de alquiler sigue lógicamente no tiene nada que ver con lo de la prestación del servicio o las actividades que se realizan ahí el contrato de alquiler sigue con esa empresa lógicamente ahora habrá que negociar o no porque esa cantidad económica en esa cantidad económica de alquiler que se pagaba estaba incluido la amortización de la inversión que hace la empresa para adecuarlo para que sea una pista deportiva claro porque había pilares en su momento en una nave tal cual eso requiere una reforma estructural se quitan los pilares y tal por eso el alquiler es de 4.800 y pico euros ahora cuando se acaba el contrato de alquiler se revisará el contrato porque ya han amortizado también la inversión que ellos hicieron para dos para convertirlo en un pabellón deportivo y esa la inversión perdona aparte de esos 4.000 perdón no, no es para que los vecinos lo sepan y de paso yo también vale a ver aparte de esos 4.800 que se pagan en entidad privada privada vale hay una subvención al margen de unos 70.000 euros se ha oído por ahí claro, claro no tiene nada que ver se hacen cosas distintas bueno bien pues nada que le quede claro todos los vecinos que bueno que todo eso sale de las arcas públicas y eso es dinero de todos los chivanos y que solo lamentablemente y vuelvo a repetir que nos sumamos a la problemática que estáis sufriendo porque es verdad que es un problema pero me consta que van a trabajar en ello pero concienciarnos del resto de la población que no es pequeña que durante 40 años no hemos tenido absolutamente nada y seguimos sin tener nada ¿cierto? ¿cierto es así? bueno pues espero que se trabaje en ello bueno pasamos al turno de palabra del público perdón nombres Víctor Víctor eh lamento víctor que yo voy a hacer avisar lo que así si tú ve caramba c todo caramba g todo todo es lo que Vale, el nombre, perdona, Andrés, solamente con el nombre, no, no, ya no, ya está. Vale, Víctor. Viendo la situación, también es verdad que de cada usuario seguiría esperando más. Creo que habéis hecho las cosas a la hora de transmitir a la gente, a los usuarios, la información de forma rápida, pero sí que es verdad que contáis con una base de datos para poder avisar a los usuarios y explicarles directamente, mira, ha pasado esta situación, entiendo que por Facebook en el pleno se agradece la información y al final lo que queremos es eso, pero también los usuarios que merecen ese respeto todavía mayor que es, no dudo que lo tenéis, pero creo que se puede hacer todavía y tenéis los mecanismos para poder informar. Dicho esto, sí que es verdad que al hilo de lo que decía Norberto y lo puedo coger, es verdad que nadie lo dice, pero a lo mejor lo entiendo ya sí, esa sospecha política de que entra el contrato que se había terminado el día 22, pues seguramente por favores políticos en los que los trabajadores nos quedamos totalmente al margen y creemos, bueno, así lo he entendido yo, es posible que esté equivocado, no intento decir que sea así, pero sí que es verdad que a lo mejor puede sobrevolar la sombra de la sospecha en decir, mira, se están haciendo favores y hay en hay que le interesa que el centro estuviera allí, que el servicio lo prestará en Apur y creo que la forma más fácil que podríamos tener es que el servicio que os pudiera poner entre todos de acuerdo y para que desapareciera esa sombra de sospecha de decir, se está favoreciendo a esta persona o a esta otra, es que directamente se hiciera todo municipal y no tendríamos que estar continuamente renovando esto y ahí sí que creo que podéis trabajar vosotros a la hora de poneros de acuerdo entre vosotros porque entiendo que es cuestión de todos si nosotros no esperamos otra cosa, nos encontramos en el lugar de que a medida que va pasando el tiempo y nosotros no estamos en el trabajo, estamos contratados en una empresa pero que perfectamente sabemos que si se cansa de nosotros nos va a despedir pagándonos un finiquito y entrará otra empresa X que a lo mejor el problema que está habiendo es que no os ponéis de acuerdo todos los, los supongo yo porque no tenemos esa información, está claro que dependemos de una empresa y es la empresa la que se tiene que encargar de nosotros pero perfectamente puede pasar el tiempo si no hay ninguna empresa que se hace cargo de nosotros nos finiquitan y empieza a funcionar allí con otra empresa, con otro personal que se decida porque realmente desde la corporación nos está, nos está, y no digo que nos esté trabajando pero nos están acelerando el proceso para que mientras los trabajadores entremos al completo con la empresa que vaya a entrar, entonces me gustaría que fuera un proceso más rápido entiendo que los platos son los que son, sí que es verdad que has comentado hablamos el viernes directamente con la empresa que entró y le dije efectualmente lo que has dicho tú, vino realmente si estás interesado pasamos a la otra entonces entiendo que sí que tenéis esa fuerza para decirle escucha, si no entras, primero que busco a la otra y realmente ahora la situación en la que nos encontramos es que si te ha dicho el viernes tendrá la documentación, ha estado el fin de semana como decir, tampoco la ha presentado lunes tampoco y hoy tampoco, pues a lo mejor no estaría además el volver a descolgar ese teléfono y decir, escucha, si no me... ya te entiendo Cristina, de verdad que te respeto muchísimo pero entiendo también la preocupación que tengo por mí y por mis compañeros y en... sí, no lo dudo, pero que sí que es verdad que mientras van pasando los días y tenemos claro que tenemos esa espada de damocles detrás de decir, la empresa como tampoco la empresa saliente no sabemos tampoco por cuánto tiempo nos va a querer tener en esa situación y a lo mejor sí que es verdad que decirle, pues mira, cada mes que vaya pasando aparte de pagarle su salario si no hay una empresa que nos moja, pues voy a ir limpiando personal en vez de estar pagando entonces, no dudo que estéis trabajando, espero que así sea, por supuesto, porque lo necesitamos los que van pero sí que es verdad que si esta empresa veis que no presenta la documentación, pues otra y ya está Víctor, bueno, con el tema estamos, como he dicho antes, no estamos trabajando nosotros, los del gobierno en una empresa privada, que sería todo mucho más sencillo, ya digo, y estamos en la administración y a nosotros, a veces, como he dicho, los políticos que venimos de la calle podemos decir, bueno, esto se hace así después están los órganos, los habilitados y los técnicos los que nos dicen, no, no nosotros podemos estar friéndole el teléfono a la segunda empresa como se está haciendo pero es que tiene 10 días Espera, espera Espera, espera No podemos entrar, si no hay mucha gente Víctor Espera, empezó a partir de que se me notifica Por vosotros Víctor, por vosotros, por nosotros, por los usuarios Somos, junto con vosotros, interesadísimos en que eso esté ya en funcionamiento El viernes vais a presentar, sí, el lunes a las primeras llamadas 7 o 8 llamadas para que presenten toda la documentación O sea, desde aquí se está llamándoles continuamente Bueno, no, bueno, no sé si tenía Buen día Bien, José Cabrera TV Cabrera TV Gracias. 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 Para no ser si os habéis parado a mirar los gimnasios que hay alrededor. Tienen gente de Chiva, de Muñon, de Odierta, de Villa Marchante. ¿Eh? Y una cosa buena que teníamos os la estáis cargándonos. ¿Vale? No sé. No lo sé. Lo único que veo, Chimo, es que aquí no hay intención de solucionar el problema. ¿Vale? Lo estén conduciendo como vosotros que denomináis. Contratos menores, contratos menores. ¿Vale? Si esto no tenía que haber llegado un contrato menor Si esto hubiera seguido el orden establecido como remedio de manda, este cambio y esta renovación del contrato de servicios a los usuarios los tenía que haber sido totalmente transparentes y no nos lo está haciendo. Ayer tenías un montón de madres allí, madres que habían pagado una matrícula, que habían pagado la mensualidad de ceder de dos niñas y era el primer día que iban a clase y se encontraron con un centro cerrado y sin que nadie les diera una explicación. Y por favor, niño, no me revistas a la página web, porque la página web no dice nada. Allí hay niños, desde bebés hasta juveniles, y vosotros lo sabéis perfectamente, pasando por todas las que atribuñaste. Gente mayor y enferma que por problemas de movilidad, de salud, acudían todos los días a hacer sus rutinas. Y a los usuarios que en general, tú que eres deportista, sabes perfectamente que de la disciplina deportiva hacemos una forma de vida. Y os habéis saltado, y os estáis saltando todos a la trega. Nos vemos más indignados que estamos. No sabemos ni sois capaces de decirnos que, sin qué situación nos estamos quedando. La empresa, la empresa, la empresa. Pero si las empresas nos van cayendo porque a la hora del recibimiento no la habéis tenido a punto. Y discúlpame por favor de que tarde así. Pero es que de verdad, es que no vamos más enfadados que hemos venido. Yo sí que os agradezco la atención que habéis tenido con los trabajadores que, por supuesto, pero son los únicos que están en estos momentos a la altura de las circunstancias. Es de las circunstancias. Gracias. Yo no voy a intervenir porque ya hemos hecho las explicaciones. Yo respeto, por supuesto, tu opinión. Vamos, faltaría más. No estoy de acuerdo, no la comparto. Pero ya explicar, ya repetir lo mismo no sirve de nada. Bueno, yo creo que todas mis intervenciones, creo que no he hecho referencia a temas políticos, pero no sé, tengo la sensación. Perdón, ¿tu nombre es? Ámparo. No lo he desviado nunca en temas políticos, pero no sé, tengo la sensación de que tú sí. No me, no, voy a respetar tu posición, pero no creo que sea, como has dicho, que el ayuntamiento se ha metido y a partir de que el ayuntamiento se ha metido se ha fastidiado. Pero, lo he estado diciendo, somos los primeros que nos interesa y que sabemos el centro y que sabemos cómo funciona el centro y que ni estamos locos de que lo queríamos cerrar y que esto no sucediera. No sé en qué cabeza podemos pensar, de todos los que estamos aquí, de todos, de los 17, cómo algo que funciona, el gobierno que esté, independientemente del color, quiere cerrarlo. No, no, quiere cerrarlo o que quiere que se produzca esta situación, ¿no? Da igual el color que esté. Si algo funciona, no queríamos, por supuesto, y molesta que digas que, bueno, que es meterse el ayuntamiento y que a partir de ahí falla todo. Bueno, lo respeto y ya está. Bueno, buenas tardes. Hoy venía yo con otro talante diferente al de la indignación que habitualmente tenemos en la mayoría de los plenos. Y venía con dos agradecimientos. Uno, felicitaros el año porque no os había visto. Y el segundo es la aprobación de los presupuestos, que me alegra, porque es un motivo importante para alegrarnos, porque vais a seguir manteniendo vuestro sueldo, que eso es algo importante, por lo tanto vais a seguir trabajando para vosotros. Y por segundo, porque pienso que con estos presupuestos, que posiblemente no sean todo ambiciosos, como vos quisierais, pienso que vais a poder trabajar para conseguir realmente que esos 40 años que me decía Carmen se reduzcan bastante. Yo me siento un poco orgullo contigo, Emilio, porque en plenos anteriores, antes de la aprobación, dijiste que las placas de corral de Carmelo habían algunas placas dentro del almacén. A mí no me gusta que me digan algo. Creo que nos mentiste, porque no hay nada hecho de las placas de la calle de corral de Carmelo. Nada hecho de momento. Ahora posiblemente con los presupuestos que tenéis aprobados podáis empezar a trabajar en el nombre de las calles. Si no, mire, a ver, sabéis de lo que estoy hablando. Tú en plenos anteriores has dicho que eso sí va a hacer y aquí públicamente dijiste que sí, que se había hecho, pero por una dificultad económica no se había conseguido llegar a tener las placas. Yo, déjame que tenga mis dudas, pero creo que no había ninguna placa hecha. Claro, puedo enseñar el próximo pleno. La factura. Sería genial. La factura, yo quiero ver las placas. Bueno, las placas no voy a quitarlas. No, no, no. ¿A quitarlas de dónde? Las que están puestas. ¿En las 6? Sí, se pidió un presupuesto de 200 placas. Es lo que yo dije, vamos, no puedo decir que no es bueno, es lo que hay. Bueno, no quiero entrar en debate. Simplemente lo que te pido, lo que te pido es que aparte de felicitaros y decir que deis un presupuesto aprobado, que os acordéis de los vecinos que seguimos pagando impuestos en nuestra cuantía y que no nos llega ni un mínimo, ni un mínimo de estética. Por lo tanto, sí que me gustaría, Emilio, que nos tuvieras en cuenta y cuando hables preferente a Corral de Carmelo o a otros seminarios o a otras zonas, cuando hables, hables en consecuencia y con algo que realmente los vecinos podamos ver que tú realmente estás preocupando y lo sabéis haciendo. Porque si no, nos sentimos como estos señores, nos sentimos indignados. Y a mí personalmente no me gusta que me sientan. Yo soy sincero y te lo voy a decir claro, pero me gustaría que esta corporación también lo fuera con los restos. Vale, yo, a ver, yo no sé exactamente lo que tú ha querido hacer, exactamente como sería el comentario. Luis, yo te puedo decir, y creo que es lo que dije, porque es que así es, pedimos un presupuesto, ¿cómo? Pedimos un presupuesto de 200 placas para varias zonas y llegó un momento que me dijo, no tenemos dinero nada más que para hacer, digo, 40, te digo un número porque exactamente no lo sé, 40, digo, bueno, pues comprar las que haya hasta donde nos llegue el dinero y las otras ya las compraremos cuando tenga el presupuesto. Pero para otras zonas, ¿te refieres? Estructuralmente para correr de cambio. No, no, para zonas donde hacían falta las placas, donde no, no hacían falta. Yo decía, vale, yo no, pero además que tampoco yo lo he elegido yo donde, yo he dicho al personal del ayuntamiento, oye, ¿dónde hay que reponer placas? ¿Dónde hay que poner las placas nuevas? ¿Dónde tal? No sé qué. Los carteles directorios, todo eso. Y entonces empezaron, se pidió el presupuesto, un presupuesto de 200 placas eran, al final dijeron, solo hay dinero para recuantas, bueno, pues comprar hasta donde nos llegue y ya está. Y posiblemente nosotros estemos ahí al final de esto, ¿no? Eh, perdón. Que posiblemente nosotros, en este caso, los disciplinados, estemos al final de, o sea, uno de los últimos. Yo no te puedo decir exactamente ni uno de las puestas, entonces, es que yo no me dedico a decir aquí, claro, a este no, a este sí, o a este en el pleno me preguntan, es que realmente me da igual, yo lo que intento es que estén todas, ¿sabes? Sí, lo puedo entender, perdona por la conclusión, eso lo que me has dicho, perdona. Tú sabes que ahora, en breve, perdona, perdona, un momento. Ha habido un alcalde imputado, ¿eh? A ti personalmente, de este municipio, a ti personalmente, ¿cómo te gustaría que los vecinos de este municipio te recordaran? A ti, en tu andar. Como Emilio. No, no, a ver, como Emilio, no. Eso lo decido yo como quiero que me recuerden. No, 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 no. ¿Qué es el máximo representante de este municipio? Ya, pero si ya te he contestado la pregunta, yo como Emilio. Ya me lo has dicho tú, Emilio, lo siento. Bueno, nada, si yo... Es que cada uno tiene una aspiración en esta vida. No, no, respetando a la gente. Trata de trabajar. Bueno, yo me conto que en la línea de mi compañero, ya acordamos, en el primer puesto, estaba contemplado el tema de las calles de Palabra de Carmelo, un diseminado, y ya me gustaría, después de un año, pidiendo a los plenos, y de haber hecho todo el trabajo que debería haber hecho los técnicos, que lo han hecho los vecinos, la asignación de las calles, me gustaría que le dijerais qué plazo de ejecución tenéis previsto para llevar esta acción a cabo. Porque, además, no lo he solicitado, porque es un derecho que tenemos con la ley postal del 2017, además, imponéis esta propaganda en el ayuntamiento, de la ejecutación, de la gestión, 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 Nombre de calle y número de vivienda poco visible, inexistente. No poco visible, no poco visible. Por lo cual, ya es una necesidad que los diseminados tengan placas de las calles. Por el postal, por la seguridad, por el poder de ambulancias, emergencias, y porque, además, los diseminados no disfrutan ni siquiera de lo que disfrutan las urbanizaciones, que es de un dinero para las fiestas de los vecinos. Nosotros no tenemos nada, ni local, social, para nada. Simplemente tenemos necesidades básicas que para nosotros no tienen, que son las calles. Entonces, no tengo nada más. Entonces, quiero, por favor, que nos digáis ya qué plazo tenéis previsto, cómo lo vais a hacer, para saber si tengo que seguir viniendo un año más a los plenos, o sea, preguntar lo mismo, ¿vale? Y convertirme un poco a lo que acumbrar, que no recicáis como a quien quería hablar de sus libros. Bueno, pues, contestarte ya no puedo. Eso es para empezar, ¿vale? ¿Eh? Pues, pues, ya hay dinero. Bueno, así que, ya, pero eso... ¿Habéis visto alguna partida presupuestaria para la calle de Corrado y Carmelo en el presupuesto? No. Entonces, no digas que hay dinero. ¿Lo que estás diciendo tú alguna cosa? Bueno, de igual. Yo, sinceramente, nosotros tenemos la intención de hacer un plan de viales anual para ir reparando viales, ¿vale? En todo el término municipal, ahora se ha hecho sierra, acá, no sé qué. Se ha pedido ya una valoración también económica de todas las pedrizas. Y en eso es lo que estamos trabajando. Hacer un plan de viales para poco a poco ir haciendo viales, arreglando viales en todo el término municipal. No te puedo decir ya cuándo va a estar eso. Si nosotros los viales... No, no, es decir, tú me has dicho, ¿te puedo contestar ya? No, no te puedo contestar ya. No, no puedo. ¿Este ayuntamiento no tiene 1.500 euros para placas? Pues es patético, ¿eh? Qué pena me da. Si no tenéis 1.500 euros para placas, qué pena me da. María Jesús. Bueno, yo simplemente quería preguntarle a quien le he preguntado muchas veces, porque yo voy muchas veces al parque con mi nieto. Bueno, en el barrio de Calicanto, allí ni tenemos parque ni tenemos nada, porque las porterías, ya te digo, se ciegan los niños del cuello, lo de jugar a la balanza y eso. Es tan poquito lo que tenéis que ir ahí para hacer un parque un poco en condiciones. Somos muchísimas viviendas y no tenemos ningún sitio, sabemos que cada chaleza tiene un espacio para jugar, pero para juntarnos y para que haya un parque en condiciones. Lo he pedido muchas veces, es muy poquito lo que hay que... El tobogán está roto desde hace mucho tiempo. Yo no te voy a preguntar. Sí, tenemos, mira, para que os usted, hay que decir, a ver, lógicamente, hasta ahora, y hasta ahora hemos tenido siempre, bueno, pues el presupuesto prorrogado, no tenemos capítulos de inversión, no sé qué. En el pliego de las basuras, las basuras que decimos así normalmente, no coloquialmente, para el tema de trabajo, ¿no? Está, la idea es incluir incluso dentro de ese propio pliego la limpieza y mantenimiento de los parques, ¿vale? Porque la brigada al final no tiene capacidad suficiente muchas veces para tener. Igual que el tobogán de tu, en tu barrio, en tu torre residencial en Calicato, ¿está roto? ¿está roto? No, no, vale, aquí tienes, a 50 metros hay otro roto igual. Yo lo que quiero decir es, y de verdad, es lo que quiero hacer hincapié, no hay diferencia. Si tú tienes uno roto en tu zona, aquí tenemos también otro roto. Y no se arregla este antes que el tuyo. No, no, lo que te vengo a decir es que lleva ya dos años o tres años Lo de los chiquillos de jugar al fútbol, es que se van a acordar algún día, va a haber algún... Mandaremos a la brigada mañana mismo, urgente, a ver que eso... Sí, 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 mandar. Bueno, eso sí que le hemos hecho alguna vez, la reparación de cuando juegan al fútbol. Sí que un poco, por mezclar y tal, ahí digamos que nos encargamos, el compañero Manu y yo, ahí sí que es un poco mixto, ¿no? Te refiero a zona deportiva, parque, que hay una concejalía expresa de parques, que a veces sí que me dices, como los parques, tal, no sé qué, cómo se lleva todo. Que sí, eso se hizo porque al jugar al fútbol y tal, se rompían las soldaduras y estaba un poco desasteteloso. Es que hay unos cierros así, de verdad, ¿eh? De verdad, las manchas no tienen ni nada, no es que están, ¿eh? Y luego, otra cosa, lo... no, simplemente es... Empieza por aquí el dueño de los... De los de los... ¿Acabamos, ¿no? Es una pregunta, es inscrita, pero... Juan, perdón, perdón, por favor. Yo quería preguntarte una. Te voy a dar el tostado otra vez por el tema de Calicanto. El tema de Calicanto somos 2.500 vecinos, ¿vale? A ver cuando os toméis un poquito en serio y no dejar de saltar a los vecinos de Calicanto que estamos ahí. Ese señor ha dicho que podías pasar a la historia. Y efectivamente, podías pasar a la historia como un buen alcalde. Si fuese capaz, capaz de quitar el impo tan quista que tenéis ahí metido en Calicanto. Igual que habéis sacado a Franco de la tumba, podéis sacar el sacerdote. ¿Qué es lo que nos está diciendo a todos? Perder nervios. Perder niveles. Perder salud. Y tú tienes la prueba de la otra parte de la que tú visteis. Nos están chuleando. Nos están defraudando. ¿Vale? Y encima tenemos que estar aguantando esa gentuza que hay. Herramientas tienes. Y la maleta de herramientas la tienes muy cerca. Vale, Juan. Quiero agradecerte... Bueno, pues que vengas a los plenos, que nos traslades la situación y, bueno, ya estuve ahí en el juicio que me pareció lamentable porque después de estar ahí dos horas y media al final yo iba como testigo y ni me dejaron hablar. O sea, de hecho, no me dejaron ni entrar. Pero, bueno, te tengo que decir que esta semana pasada hemos mandado una documentación a la delegación de gobierno otra vez porque no dejamos de marear con el tema, pero aquí no le ponen que acabe nadie al gato. Entonces, nosotros hemos mandado esta semana pasada... Bueno, pero hemos mandado otra vez. Esta semana pasada hemos vuelto a mandar otra vez documentación. Que eso nos tiene... Sí. ¿Eh? Que eso nos tiene... Yo te digo que esto... ¿Eh? Que eso es... Vamos a ver, casi ya... Entonces, claro, lo otro... Ya, 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 pero bueno, es que nosotros... Ya, pero no podemos... Yo te digo que nosotros seguimos haciendo cosas para aclarar la situación y ver si realmente nosotros tenemos capacidad de... de cambiar esa situación. que ha conseguido darle el bienestar a 2.000 o 3.000 o 3.000. Pues me alegraría. Como es una parte muy importante de Chile. Aunque sea como el niño, me alegraría. Pero yo valor a la gente, pero la gente no la sigue. Sí, sí, bueno, al final no se trata de... Pero no puede ser la dirección que estamos viviendo. Ya, lo sé. ¿Andrés? Hola, buenas tardes a todo el mundo que está aquí. Gracias por la oportunidad que me hais de ir a todos vosotros. Y quería comenzar, nada, diciéndoos que aquí todos los que tenemos el problema con el centro municipal de Chivas nos vamos a ir igual que hemos llegado aquí. Puesto que independientemente del pueblo, sea del PP, sea del PSOE, sea del Compromis, habéis estado diciéndonos a todos los que queríamos oír, pero soluciones no nos ha habitado ninguna. Ya no es partido político o no partido político. Es una realidad. Como ha comentado mi compañía, era un centro que funcionaba bastante bien. Que era, dijésemos así, el orgullo de Chivas, que venía gente de todos los lados. En cuanto al proceder que ha tenido el ayuntamiento con nosotros, me he enterado que no tenía que ir a trabajar por una nota que se subía a Facebook. No me parece de recibo eso. Independientemente del horario que tengáis aquí en el ayuntamiento, el horario allí es mucho más amplio. Si nosotros no nos mostramos nuestra predisposición a colaborar o a ver cuál es nuestra situación, por vosotros no tenemos noticias. Ha cambiado mil veces la versión. Que no digo que sea por vuestra culpa, sino por las empresas que han estado participando en el concurso. Habéis dicho que se ha echado para atrás una. Que ahora la segunda nos está dando señales. Que habéis dicho que hay tres. ¿Qué va a pasar si se echa para atrás la tercera? Lo mismo. ¿Me dejad que continúe por favor? Lo mismo, bueno, ahora me contestarás. Del mismo modo, hemos quedado porque las instalaciones hay un alquiler, ¿verdad? Sí. Cuando finalice el alquiler, son tres preguntas las que tengo rápidas. La primera es, si se echa para atrás, pues si la quieres apuntar para... ¿Cuándo me quito la cara de este? De, si se tira para atrás, las presentes al que hay. Y vamos por la segunda, que nos está dando señales. Si se tira la tercera, ¿qué va a pasar? ¿Vale? La segunda pregunta es, como hay un contrato alquiler de las instalaciones, ese contrato yo supongo que va a vencer en algún momento. ¿Cuál es la idea que tiene el ayuntamiento conforme a cuando se acabe, si hay otra posibilidad y demás? Y la tercera es, si los privados y las empresas están dando tantos problemas, ¿no sería una buena solución que vosotros, en vez de una gestión indirecta, hagáis una gestión directa? Yo creo que así se hablarían muchos de los problemas. Y nada, muchas gracias. Gracias, gracias. A ver, si se repitiera la situación, imagínate si hay tres presupuestos, ¿vale? De tres empresas que optaban, si agotamos todas, tendríamos que iniciar otra vez el procedimiento. Lo que pasa es que, claro, mientras que todo esto pasa, que esperemos que no pase, el otro procedimiento, el del contrato largo, está en marcha. Van por carriles paralelos, ¿vale? Entonces, pues imagínate, si este nos trae la documentación en el día 9, o no nos la trae el día 9, nos lo dice que no viene. El siguiente le tenemos que dar otros 10 días. Y nos hace la misma. Nos vamos a 20 días. Al final del otro contrato, tarda entre mes, mes y medio, el de la adjudicación, ya, digamos, de más tiempo. Pues tendremos que ir tomando decisiones sobre la marcha. A lo mejor dice, bueno, pues ya, ahora ya lo dejamos dos semanas cerrado, lo hacemos, no sé, pintamos tal, no sé qué, hacemos un trabajo de mantenimiento, y luego ya abrimos, después de cuando ya está adjudicada la otra, para no hacer tanto cambio de ida y venida. Pero serán decisiones que tendremos que tomar conforme vayan ocurriendo los acontecimientos. Versiones, nosotros solo hemos dado una. ¿Vale? Yo no sé, o sea, nosotros el ayuntamiento solamente ha dado una. Fue, primero, el comunicado rápido que hubo que hacer para decir, se encierra porque hemos tenido un problema, y ahora sacaremos una nota de prensa, sacaremos un comunicado explicando, ¿vale? Y luego ya cada uno, lógicamente, se hará su valoración. En cuanto a la continuidad, lógicamente, con la empresa, con el que tenemos el contrato de alquiler, ya os he dicho que eso, el contrato de alquiler, acaba ahora dentro de poco, ya se van a mantener una reunión, o sea, se había preparado una reunión con la empresa, para ver, bueno, lógicamente, negociar la cantidad económica, porque en esa cantidad que ya se estaba pagando actualmente, estaba la inversión que había hecho la empresa para asociarlo, y en cuanto a la gestión pública, pues realmente, el montante económico que requiere ese tipo de gestión, pues es algo que es, no es fácil asumible en un ayuntamiento, que es decir, tú en un ayuntamiento, tú no puedes generar, tú no puedes tener una plantilla de 16 personas de monitores, monitoras con actividades deportivas, no puedes tenerlo, no te lo permite la ley, es decir, tú no puedes tener una plantilla, tú tienes una tasa de reposición regulada por ley, tú no puedes ampliar más de dos personas la plantilla al año, no es tan fácil, no es tan fácil, y luego, lo que no entiendo, no, ya no hay, lo que no entiendo, es si va tan bien, lo veamos cinco años pagando 79.000 euros de pérdidas. No. No. antes de los temas, si que les has dejado, yo me con este tema no me dejan. Es que no hay, no hay, no hay, no hay. Para el resto de gente con sus temas, si que les has dejado, yo me con este tema no me dejan. No, no, no entiendo. Yo solo quería preguntarte, ¿usted se compromete a que a corto plazo no puede dar la palabra de que no se va a cerrar el centro? No. Porque la sensación de que no se está dando es que se va a cerrar y lo están escondiendo. Esa es la sensación que no se está dando. Por favor. Siento no haberme expresado bien y haber dado esa sensación, pero desde luego la palabra no te la puedo dar porque no depende de mí. Vale. Yo si quiero el saludo que damos y te ayuda a lo que tú quieras. Perfecto. Pero eso porque depende solo de mí. Me da su palabra que quedamos el saludo y me da lo que yo quieras. Sí. Pero, 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 pero eso sí depende solo de mí. Vale, perfecto. Si es algún trabajo eléctrico mejor que mi trabajo. Es más fácil. No, en serio. Pero eso sí depende de mí. Yo lo otro, si te digo ahora algo te voy a mentir y no quiero. Entonces, una pregunta. Si la negociación no fuera bien se cerraría directamente el centro, ¿no? Si no, si no llegarais a un acuerdo con la empresa. A ver, Jason, Jason, un segundo, voy a por alusiones. Perdona, va, va, A ver, vamos a ver, por alusiones ya que has nombrado al Partido Socialista. A ver, escúchame, aquí. No ves, hombre, te tengo derecho a necesitar los plenos, ¿no? Sí, sí, no, no, bueno, pero yo te quiero contestar como, como concejal, como persona y como partido, ¿vale? Si tú eres trabajador de ahí, ¿vale? De esas instalaciones, yo directamente he sido perjudicado porque va mi señora, mi mujer, Maite Lozano, y encima va mi hija con discapacidad, con movilidad reducida, Sonia Mañer. Te quiero decir, ir pagando las dos. No es que porque mi hija tenga la discapacidad de movilidad reducida tiene ningún tipo de subvención ni de gratuidad, nada, o sea, pagando, ¿vale? Entonces, yo soy una, entonces, sí que, yo me comprometo desde la oposición, yo sí me comprometo desde la oposición donde estoy, ahora en estos momentos, la oposición, ¿vale? A trabajar y trabajar conjuntamente con el equipo de gobierno para que esas instalaciones sigan funcionando y lo antes posible, ¿vale? Es hasta donde el Partido Socialista se puede comprometer. Ahora, yo sí adquiero el compromiso de que vamos a trabajar todo lo que podamos y apoyar al equipo de gobierno que es el que tiene la potestad y la obligación de gestión, ¿no? Y necesidad de gestión a que las instalaciones se hagan lo antes posible, ¿vale? Y muchas gracias, Pablo, por el Partido Socialista, ¿vale? Gracias, Arsón. Bueno, muchísimas gracias y espero haber terminado, ¿vale? Gracias.